Y con cita Bravo, bravo Cijariteria 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 Y con cita Cijariteria y lo tagari, estas, para los papás, para estas tragoldece. Y quiero, por fin, que quiero decirte la Trixa en la moda. ¿Estás de la Gnay? No, no. ¿Llítós? ¿Eso, María, ¿quién se rígase? Sí, claro, me ves. ¿Pandú? Ahora, ¿qué te voy a decir? Una rústia he hecho. Yo, Consíta, quiero preguntar algo muy importante, porque escucho de aquí y de ahí, hay muchas preguntas. Claro, es. El encicida, por favor. Por favor, quería preguntar algo. ¿Quién se rígase un ejemplo, queriendo decir algo en Europa? ¿Eres, o leas? ¿No me nates como un ejemplo en Europa? ¿Te has llegado a la línea de todas partes? ¿De la misma... ¿Es que quería decirle algo en la línea? ¿Nos buscáis algo en la línea de diferentesiedades? ¿Qué? ¿Y o sea qué quieren llamar? Kids. ¿Trampoco? En la diferencia de este grupo. Pero si hablamos de los requisitos, ¿el Trampoco? ¿De acuerdo? ¿Eran a mi? ¿Eran un trabajo? ¿Qué es todo mundo. ¿Eran un trabajo de laestrota en un coado? ¿Eran un trabajo de laestrota en un trabajo de la ciudad? ¡Avada! ¿Y pudo te aceristeis? Te aceristo, si aceristo, la primera vez en la patria de mi, en Viennia. Mientras que se aceriste en la reunión de la FILEARMONIQI. ¿A que se aceriste? ¿Pero que se aceriste en el gran coer de Sevillis? ¿Eso en el meeting? ¡Ojo! ¡Fantastico! ¿Pero! ¿Pero te aceriste? ¿Pero te aceriste? ¡Para muy bien! ¡Pero muy bien! ¡Era muy bien! ¡Era muy bien! ¡Era es muy bien! ¡No, pero... ¡Era es muy bien! ¡Era es muy bien! ¡Era es muy bien! ¡Era es muy bien! ¡Pero te aceriste y vayan a primero! ¿Pero te aceriste en que yo que voy a hacer esta Eurovision? ¿Ca alguna parte? ¿Qué lefeta? ¡Lefeta no! ¡Ace vez que me pierda, me pierda, ¿qué tal vez en extra Eurovision? ¡Era es muy bien! ¡Era es muy bien! ¡Pantos, me dais más charatéria, porque... ¡Era quedó y a Ustria de los 60 años! ¡Nos, en muchas veces! ¡En 40 años! ¡En 40 años! ¡En 40 años, ¿qué es? ¡En 40 años, ¿qué es? ¡En 40 años! ¡En 40 años, ¿qué es? ¡En 40 años, ¿qué es? ¡En 40 años, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Dale? ¿Y aestrías? ¿Te θυmόμαστε más? ¿Qué hay más? ¿Ál es así? ¿Sí, tis, 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 tis? Ah, ¡a! Están, aca me, pa, tis. Ah, ¡a! ¿Apó aquí y en mis vida, en el títico mundo, no sé que sólo los que se sienten los que no nos hacen cosas, hasta, nada más, que se hacen cosas, la tis, 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 todo el mismo, lo mismo quiero que sí, para ustedes, ¿qué es? ¿Dale, qué se hacen? Para que no se pierdan, ¿por qué es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.